Gracias Sole. 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 Gracias L Mauro. Gracias coffee test. projectile that yourself manejarte mejor el día de hoy. ¿Qué pasa con Virgo? Es uno de los agraciados del día de hoy, los tres signos de tierra van a estar muy bien. Virgo, realmente podés a nivel profesional avanzar o planificar un viaje o de repente animarte y pedir ese aumento de sueldo que estás necesitando o proyectar una nueva actividad, una nueva actividad. Tu caballero de varas está hablando de una conquista. La conquista puede ser laboral o una conquista sexual afectiva. Entonces, el día de hoy realmente se va a convertir en un buen día. Libra, día de transformación, día de reciclaje. Es un día profundo el día de hoy para Libra. Hay todas cosas que son muy importantes, cosas que realmente vas a tener que rever. Van a ser dos días prácticamente donde vas a tener que acomodar cosas del pasado y enfrentarte al pasado. Tu carta. Es una carta, el siete de oro, yo siempre digo que es una carta que tenemos que aprender a transitar. El siete de oros es el aprender a esperar y el aprender a confiar. Venías por el camino, el tarot es un cuento, el tarot es un camino. El camino que venía transitando los oros, venías en el éxito y cuando te enfrentás al siete de oros tenés que darte cuenta que las cosas van a salir bien, pero más adelante. No ponerte mal porque de repente hubo un pequeño fracaso. Las cosas siguen funcionando y siguen funcionando bien. ¿Qué pasa con Scorpio? Tenés la luna enfrente, Scorpio. Entonces afecta toda tu vida de vínculos, tu vida de relaciones, las asociaciones, todos los que tenés enfrente. No solamente está la pareja, sino también están las personas con las que no te llevas tan bien, que con esos también hoy tenés que prestar atención. Qué buena carta. Es el rey de oros, concreción económica, logros económicos, algo que realmente lográs acomodar. Puede ser la casa, tu cuenta bancaria, me compré la bicicleta. Pero sin duda algo vas a hacer, que eso que vas a hacer se va a concretar y va a permanecer. ¿Qué pasa con Sagitario? Es probable que hoy te sientas agotado, con exceso de responsabilidad, muchas cosas para hacer. De repente no te sientas tan bien, la salud puede hoy jugarte una mala pasada tan bien. Y tu carta, que es el dos de oros, habla de una comunicación. Hay una llamada telefónica que hoy te cambia de alguna manera el humor. Y esta alunación, sobre todo, es para cuidar tu físico. De repente una visita al médico, de repente comenzar a hacer ejercicio. Algo que realmente te recuerde que hay que cuidarse para estar bien. Capricornio, amores, amantes, todo genial. Un día de disfrute realmente. Un día de creación, un día para pasar con los pequeños también de la familia. Hoy sin duda va a ser un muy buen día. Tu carta es la sota de copas y la sota de copas está hablando de alguien que se anima a hablarte de sus sentimientos. Es probable que alguien te hable de lo que le sucede o de lo que siente, o que vos seas el que se anime a hablar de sentimientos a los otros. ¿Qué pasa con acuario? Día de el hogar, de la familia, el concretar la familia, no solo los ladrillos, ¿no? También el hogar y la familia, los padres, un buen momento para hacer una llamada telefónica o una visita. Y tu carta a la estrella habla de aquellas cosas que vos veías tan lejanas, empiezan a concretarse y empiezan a materializarse. Es como en los sueños se empiezan a cristalizar. Es muy linda carta y muy buena lunación. ¿Qué pasa con Pisces? Momento ideal para planificar las ventas, para comunicar, para dar exámenes, para buscar trabajo. Un día que es bueno, es mucho más fluido hablar el día de hoy. Hoy y mañana vas a estar sintiendo lo mismo. Tu carta es la carta de los enamorados, hay que tomar una decisión y la decisión que hay que tomar hay que aprovecharla realmente. Hay que elegir entre una opción de vida y la otra y vos tenés que hacerte cargo de alguna manera de lo que está sucediendo. Ustedes siguen con Buendía Uruguay y yo les digo hasta mañana.